Nuestro equipo ha publicado una actualización del proceso de pedido. Hemos añadido nuevos tipos de pedidos. Ahora hay tres tipos de órdenes. Puedes elegir la opción de calidad que necesites. Por ejemplo, ¿quieres subtítulos traducidos y doblaje para tu vídeo? ¿O solo necesitas subtítulos? ¿O necesitas subtítulos y traducción sin actuación de voz? También tenemos esta función. Seleccione la opción que necesita. Luego seleccione el idioma del vídeo original con el dialecto. Y debajo se abre una selección de opciones para mejorar la calidad del vídeo. Aquí puede ser ayudado por los editores profesionales de Bitby griega, quienes se asegurarán de que la traducción sea 100% correcta. Es decir, revisarán los subtítulos del vídeo, revisarán la traducción e incluso harán una doubly profesional para el vídeo. También puede solicitar la verificación de subtítulos a los especialistas de Bitby griega para mejorar la calidad de la traducción de su vídeo. Y bueno, si 85% de precisión de la traducción es suficiente para usted, puede elegir el procesamiento de inteligencia artificial en todas las opciones. Esto significa que los subtítulos, la traducción y la actuación de voz serán automáticos. En este caso, el coste del pedido será simbólico. Lo obstante de la traducción, la traducción de la traducción y la traducción de la traducción. Gracias.